¿Qué es eso? Un trineo. ¿Un trineo? ¿Vamos a ir montados en él? Y corre más que un caballo. ¿Más? Sí, ahora lo verás. ¿No tienes frío? No, nada. Ahora procura estarte quieta, no vayas a caerte. Bueno. ¡Vamos, Heidi, en marcha! ¡Qué rápido! ¡Parece que volamos! ¿Es esta la cabaña de Pedro? Esta es. Vendré a buscarte antes de que se haga de noche. ¿Qué? ¿Es que tú no vienes conmigo? No, ¿me has entendido? Sí. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Shh! ¿Eres tú, Brígida? ¡Soy Heidi! ¡Hola, abuela! ¡Por fin he venido! Hace mucho tiempo que me estás esperando, ¿verdad? ¿Eh? ¿Tú eres la nieta del viejo de los Alpes? Ven, acércate. ¿Eres Heidi? ¿La pequeña Heidi? ¿Eh? Sí, abuela. Soy Heidi. ¡Cuánto me alegro de que estés a mi lado! ¡Qué calientes tienes las manos! Oye, abuela, como no arregles esa contraventana, se van a romper todos los cristales. Sí, ya lo sé. Estoy muy contenta de que hayas venido, Heidi. ¡Fíjate, fíjate qué golpe se está dando! Sí, sí, lo sé, pero no puedo verlo. ¿No puedes verlo? No, pero oigo el ruido. Y no es solo la contraventana. Es toda la casa que parece que va a venirse abajo. Cuando sopla el viento con fuerza, crujen todas las maderas y paso mucho miedo. A veces la lluvia y la nieve entran por todas las rendijas de la cabaña. Y por las noches no puedo dormir porque pienso que puede derrumbarse de pronto y aplastarnos a todos. La contraventana está rota. Fíjate cómo se mueve ahora. Mira, ¿no lo ves? No, no lo veo, hija mía. Ni la contraventana ni nada. Yo ya no puedo ver. Voy a abrir la ventana de par en par. Entonces sí que podrás ver. No, Heidi, ni aún así vería. Nadie puede darme ya la luz que me falta, pequeña. ¡Gracias!